El día de hoy en Amar Sanamente vamos a hacer una meditación para lograr apertura y vibrar en amor. Esta meditación te conectará contigo para vibrar con la fuerza del amor. Esta meditación va a permitirte dar amor sin miedo, ya sea una pareja, a tu familia o a tus amigos. Esta meditación te ayudará a lograr recibir amor ilimitadamente. Encuentra un lugar cómodo y sin interrupciones en el que te sientas tranquilo, tranquila y segura para hacer esta meditación. Siéntate o acuéstate, ponte en la posición que más te acomode. Cierra tus ojos, y solo déjate llevar por mi voz. Comienza a respirar naturalmente y suelta el cuerpo poco a poco. Cierra tus ojos, y solo déjate llevar por mi voz. Cierra tus ojos, y solo déjate llevar por mi voz. Si respiras, quiero que sientas como tu pecho se abre, y como tus brazos se relajan, y vas abriendo suavemente las palmas de tus manos hacia el cielo. Sigue respirando mientras todo tu cuerpo se va relajando. Inhala. 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 Y exhala. En esta meditación tu alma ya está presente y totalmente conectada contigo aquí y ahora, con la finalidad de que logres estar más receptiva, más receptivo al amor, en todas sus formas y desde todas sus fuentes, sin miedo y sin bloqueos. Respira profundo y lentamente. Muy bien, nuevamente. Inhala. 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 Y exhala. Ve como empieza a entrar una cálida luz blanca a la habitación en la que estás, y empieza a rodearte amorosamente. Y mientras va envolviéndote poco a poco, sientes calidez y seguridad. Siente como envuelve tus pies, tus pantorrillas, tus muslos, tus caderas, tus glúteos, tu espalda baja, tu abdomen, tus pechos, tus hombros, tus brazos, las manos y poco a poco llega a tu cuello, cara y a tu cabeza. Sigue inhalando y conectando con esta sensación. Y ahora que estás más conectado, más conectada con tu cuerpo físico, quiero que conectes con tu cuerpo energético y tu cuerpo emocional. Permite que esta luz te envuelva internamente. Siente su calidez en tu interior. Como tranquiliza tu mente y tu alma. Y como cada vez más, mientras sigues respirando, te sientes profundamente en armonía. Y reconoces que esa luz, esa calma, es amor. Suavemente, mueve tus manos hacia tu pecho, a la altura de tu corazón. Y empieza a sentir tu latido, como circula la energía de cada bombeo en tu interior. Sigue tu ritmo. Sigue tu ritmo. Y de vuelta en cada exhalación. Así recibes naturalmente desde tu centro. Inhala. Y exhala. Quiero que aquí y ahora, conectada, conectado con todo tu ser, te preguntes y con total honestidad contigo te respondas. ¿Qué necesitas sanar o hacer consciente para permitir el amor en tu vida de una forma más práctica? ¿Qué necesita tu corazón para sentirse más seguro? Lo reconoces claramente. Y sanas cada parte de ti, cada célula que haya aprendido erróneamente que no era merecedora de amor. Sanas toda experiencia dolorosa temprana que te haya hecho sentir indigna o indigno de amor. Sanas tu mente, tu memoria y tu corazón de cualquier situación o relación que haya dañado tu idea de amor. Reconoces esa situación o esa persona que te hizo dudar del amor, que no te hizo sentir amado o amada, que no quiso o no supo recibir tu amor. Le ves y perdonas. Perdonas a tus maestros del dolor y les sueltas sin rencor. Y con ello, poco a poco se dan tus bloqueos. Tu alma y tu corazón se restauran borrando las huellas de dolor. Y naturalmente te entregas a este proceso de volver a confiar, de sanar y de abrirte desde ahora sin resistencias. Sigues liberando dolor y a más liberas vuelves a sentir el latido de tu corazón en tus manos. Sientes como tu alma se sienta aliviada porque reconoces el camino hacia el amor nuevamente. Comienzas a traer al amor de tu vida en todas sus formas, desde todas sus fuentes. Poco a poco vas conectando con la energía y la frecuencia del amor en el mundo con ese amor que existe en cada ser que lo habita. Cada latido te ayuda a conectar con ese amor que siempre has estado esperando ese amor que mereces simplemente por ser tú una persona única. y desde ahora atraes el amor a tu vida desde la conciencia. repítete hacia mí soy amado soy amada yo soy amor yo amo abro mi corazón al amor me permito expresarlo y recibirlo ilimitadamente me siento conectado a la vida abro mi corazón para dar y recibir amor sin miedo me doy permiso me doy permiso de amar y de ser amado amada inhala y astuyas estas afirmaciones cada vez que las repitas reconectas con esa energía en ti que siempre ha estado en ti y que no tiene más sombras ni bloqueos que lo oculten intégralas en cada célula y en cada parte de ti imagina como las barreras que has creado para protegerte y no sufrir se disuelven poco a poco y salen de ti a través de cada exhalación y mientras liberas el miedo te haces uno con tu yo superior quien te permite reconocer y conectar con los corazones amables con personas que honran tu esencia y tu existencia y que tienen la misma valentía para amar y ser amadas sigue inhalando y exhalando y mientras lo haces sigue soltando todo pensamiento o creencia que te haya hecho creer que no puedes dar o recibir amor y que el amor no es parte de tu vida y ahora Ahora, quiero que visualices en tu mente un gran espejo, en el que puedes verte entero, entera, y quiero que te veas a los ojos detenidamente y que te reconozcas. Esa persona que ves es la fuente de amor más puro e infinito, y a través de tus ojos reconoces tu esencia, tu capacidad de amarte y amar a otros profundamente, compasivamente, sin condiciones, sin dudas, sin juicios. Sin miedos, inhala profundamente tres veces. Y amorosamente vuelves a habitar tu cuerpo, tu mente y tu alma. Siéntete y siente como la frecuencia del amor te pertenece y es parte de ti en todas tus dimensiones. Siente como se siente el amor en tu cuerpo, en que parte lo sientes más. ¿Cómo se siente el amor en tu mente? ¿Qué pensamientos o imágenes te vienen a la mente? ¿Cómo se siente el amor a tu alrededor? Inhala el amor que emana todo lo que te rodea y exhala el amor que está dentro de ti y tienes para dar. Inhala el amor que está dentro de ti, nuevamente. Inhala el amor que está dentro de ti, nuevamente. Expande esa sensación de estar conectada, conectado con la energía de amor y ve como esa sensación crece en ti con cada respiración. Inhala el amor es tu naturaleza, es lo que realmente eres, siempre lo has sido y hoy lo ves en todo su esplendor. Eres un ser completo, con tus fortalezas, tus luces, tus áreas de mejora y tus sombras, una fuente de amor única. Y antes de volver al espacio y al momento en el que estás, quiero que recuerdes que todo lo que cultivas en tu interior florece en el mundo exterior. Todo el amor que te des, será amor que serás capaz de dar naturalmente a lo que te rodea. Así que cada vez que necesites volver a conectar con tu fuente de amor y vibrar en amor, puedes hacer esta meditación. Ya sea para potenciar tu amor, ya sea para potenciar tu amor propio, el amor a una pareja, el amor a tu familia, el amor por otros seres vivos, hacia tu trabajo, las cosas que eliges hacer día con día. Inhala, inhala nuevamente y exhala. Una vez más. Y ve poco a poco reconectando con la habitación en la que estás. Y abriendo tus ojos y moviendo tu cuerpo cuando te sientas listo, lista. Que todo el amor que te diste en esta meditación, te acompañe a lo largo de tu día. Namaste Amén. 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 Amén.